Iniciamos con toda la información deportiva en Sonzón TV Noticias, para hablarles en noticias locales sobre el proceso del fútbol de sala femenino que en este momento se potencia en el municipio de Sonzón con el entrenador Humberto Jiménez. El fútbol sala femenino fortalece su proceso deportivo en Sonzón y de la mano del entrenador Humberto Jiménez espera conseguir títulos y acciones consolidadas por el posicionamiento en la región. Las deportistas sonzoneñas sueñan con cumplir sus metas y sueños con los entrenamientos en este deporte. Lo he practicado hace dos meses, me gustaría llegar a hacerlo más bien para representar a Sonzón. Estoy entrenando hace un mes y quiero llegar muy lejos con este deporte. Yo juego porque a mi papá le gustaba mucho el fútbol, él se murió y quedo yo jugando. Las inscripciones están abiertas para participar en el fútbol sala femenino, también en el masculino en otras categorías. Las inscripciones están abiertas totalmente cuando provoquen venir las niñas acá, de 15 a 20 años porque también vamos a tener equipo femenino que hace mucho tiempo no tenemos en el municipio de fútbol 11, que es lo más importante que queremos. Vamos a sacar equipo fútbol 11, que esa es la meta que tenemos nosotros para este año y ya miramos el año en frente a ver que podemos articularnos con todas estas niñas. Estamos disponibles a todo momento con las niñas y las jóvenes que quieran venir a entrenamiento. Y no solamente eso, en el fútbol sala tengo 130 niños donde tenemos varias categorías desde los 6 años hasta los 17 años. Entonces también pueden venir para que ingresen también a estas disciplinas. Los entrenamientos de este deporte se realizan los lunes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana en el Coliseo Municipal.